Hola amigo o amiga que estás viendo esto, mira te explico, te voy a poner una foto en pantalla, te voy a poner una foto en pantalla, una imagen en este caso Los resultados de la carrera, ¿vale? Los miras, mira ya están en pantalla, ¿verdad? Vale, ahora los miras, despacito ¿No te parecen los resultados de unos libres en los que ha llovido, por lo que sea, y ha habido pilotos que han dado pocas vueltas Unos con la pista más mojada, otros con la pista menos, tal, que no parecen resultados reales? Como una cosa que dices, bueno, anecdótica, estos libres dos, hasta que estuvo lloviendo media sesión y nadie se lo tomó en serio Vale, pues es el resultado real de una carrera, entonces yo vengo aquí y mi objetivo es explicar esto en 30-40 minutos Pues no va a salir bien, no puedo hacerlo, o sea, yo tengo un límite, yo esto no voy a saber explicarlo Así que no sé cuánto va a durar esto, no lo sé, lo desconozco, pero corto, corto, corto yo creo que no va a ser, me anticipo Y es que de verdad no sé por dónde empezar, carreras locas, este año hemos tenido bastantes, en esta era híbrida estamos teniendo bastante carreras locas Y aunque Mercedes ha matado la competición, la ha matado, ha roto, ha roto la Fórmula 1, la rompió en 2014 O sea, Mercedes ha roto la competición El espectáculo se abre paso y ayer se volvió a abrir paso en el circuito de Shakir Fijaos que pensaba que no me iba a acordar del nombre de Shakir, lo iba a llamar Barín Corto, lo iba a llamar lo que sea No, no se me va a olvidar, jefe de Shakir, no se me va a olvidar, creo que nunca porque lo que vimos ayer fue histórico No solamente a nivel de locura de carrera, que también tuvo sus cosas de fantasía, sino a nivel de resultados No veíamos algo así desde Italia de este mismo año, donde tres pilotos se jugaron la victoria Bueno, en este caso no se la jugaron, pero acabaron en podio tres pilotos que no van a volver a coincidir nunca Seguramente en los próximos años en la Fórmula 1, igual que pasó en el Gran Premio de Italia Donde ganó Gasly, segundo Sainz y tercero Stroll Aquí Checo Pérez fue el ganador, si alguien estaba despistado, Checo Pérez fue el ganador Hablaremos de él después, no os preocupéis Esteban Ocon segundo y Stroll tercero Porque Stroll cuando hay una carrera loca siempre está arriba No se porque a Stroll las carreras normales la aburren A Stroll le vienes con una carrera normal y te dice Mira socio, yo cuando haya locura quedo arriba Mientras no vaya a salir esta carrera en todos los periódicos digitales del mundo Yo paso de hacerlo bien Tiene esa habilidad especial la alz-stroll de acabar muy bien en carreras muy, muy, muy locas Pero, de hecho, los tres podios de Ocon, los tres podios de Stroll, perdón Son carreras que fácilmente son top 10 en la híbrida Pero ya sabéis que a mí me gusta empezar de atrás hacia adelante, ¿vale? Ya llegaremos a este podio tan fantasioso que vivimos en Shakir Quiero empezar por Leclerc Que Leclerc es un piloto que sabéis que me encanta Que me gusta mucho lo que está haciendo Ferrari en estos últimos años Lo que hace desde que está en Fórmula 1 Desde que está en Fórmula 2 o Fórmula 3 ya me gustaba muchísimo Pero eso no quita que ayer hiciera una cazurradita Una cazurradita Una acción nada propia de un piloto como Leclerc Se pasó de optimista en la frenada de la 4 Y se llevó por delante a Checo Pérez Que no le pasó nada Que eso ya, o sea, empezó Es que la victoria de Checo Pérez es muy mágica Luego hablamos de ello Pero se llevó por delante a Checo Pérez Le hizo así voltear un poquito Al final pudo volver Aunque tuvo que cambiar ruedas y tal Y con este toque Verstappen que iba al lado Tuvo que salirse por la grava Pero el coche no le giró Para volver a lo que es el asfalto Y se fue contra el muro Vale, obviamente es culpa esto de Leclerc No es culpa de Verstappen Que tuvo que evitar el accidente Y no pensaba que iba a perder el control del coche en la grava Pero con esta maniobra de Leclerc Que es fallo de Leclerc Reconocido por él mismo Luego fue a acercarse al box de Racing Point A pedir disculpas a Checo Pérez Pero ya me dirás tú Disculpas de que si al final ganó Y luego hablaremos Pero igual esto no le vino ni mal del todo Al final perjudicó las opciones de victoria De un Max Verstappen Que hoy podía Al final perjudicó las opciones de victoria De un Max Verstappen Que frente a Bottas Que ya sabemos que últimamente no estaba muy fino Luego hablaremos de él Y Russell que se estaba adaptando al coche Igual podía ser uno de los favoritos Si no el gran favorito Antes que los dos Mercedes En esta carrera Simplemente por el temporadón que se está marcando Y porque Bottas no está en su mejor momento Y Russell pues se estaba adaptando a un coche nuevo Pero vaya sus expansas de victoria acabaron en eso En la curva 4 Y es una lástima Porque normalmente las carreras con Verstappen Suelen ser muy divertidas Aunque en esta no No hizo falta el factor Verstappen Y ya sabemos que cuando Verstappen abandona O abandona uno de los dos Mercedes Tenemos invitado sorpresa En el podio ya está automáticamente Tienen tanto dominio estos tres pilotos Los dos Mercedes y Verstappen En todas las carreras Que si alguno falla Pues ya va a haber una sorpresa Ya sea un Renault Ya sea un McLaren Ya sea un Racing Point Nadie esperaba lo que pasó al final Pero digamos que en este momento Nos dimos cuenta de que Ey, podemos tener invitado sorpresa En el podio, vale Hablaremos de eso al final Ya sabéis Es que quiero dejarlo para el final Fue tan bonito Luego también quiero destacar La actuación de los dos debutantes Especialmente de Pietro Fittipaldi Del que no esperaban nada Del que no esperaban nada en absoluto Y aún así, bueno Acabó último Obviamente no se le podía pedir más Pero teniendo en cuenta La inactividad en la que estaba Pietro Fittipaldi Que sí, que muchos test Imagino y muchas cosas Con has, simulaciones Todo lo que quieras Pero carreras de verdad No había corrido Desde hace ni se sabe Creo que un año por lo menos De la última carrera En general No en Fórmula 1 siquiera Ni en Fórmula 2 En el WEC Me parece que fue el último Que corrió y tuvo un accidente Bastante serio Que se partió las dos piernas Si no me equivoco Muy bien Pietro Fittipaldi No esperaba nada de él Absolutamente nada De hecho esperaba una actuación Tuvo suerte de no abandonar Con la rotura de alerón delantero Que tuvo contra el muro De la entrada A la recta principal De hecho tuvo suerte Porque al romper el alerón Se quedó justo de frente Para ir a boxes Entonces rompió alerón Sí, pero perdió muy poco tiempo En comparación con lo que Una rotura de alerón Suele suponer Así que tuvo un poquito de suerte Jack Aitken ahí Y bueno A ver, debut difícil Otro piloto que estaba La semana pasada en Fórmula 2 Y de repente le tuvieron que subir Pues oye Me parece una actuación buena No muy buena Pero bueno Por lo demás Y quitándonos de encima Cosas que no Que no han sido las más importantes De la carrera sin duda Raikkonen no pudo con Giovinazzi Al final No ha podido un todo El fin de semana con Giovinazzi Giovinazzi tampoco ha hecho Una salida de esas míticas Que nos tiene acostumbrados Y ha quedado simplemente el 13 Pero bueno Un poquito demuestra La debacle de los motores Ferrari En esta carrera Ninguno ha puntuado Leclerc por el abandono Sí, salía cuarto Quizá podría haberlo conseguido Pero ninguno ha conseguido puntuar Vettel ha sido el duodécimo Tampoco ha tenido ritmo Giovinazzi décimo tercero Raikkonen décimo cuarto Y los dos Haas Pues Magnus en décimo quinto Y lo que comentábamos antes De Fittipaldi décimo séptimo Se veía venir Que no iba a ser el fin de semana De Ferrari aquí en Shakir Con este circuito Con tantísima recta Con tantísima Diferencia Respecto a otros circuitos No es todo rectas prácticamente Y vueltas en menos de un minuto Es increíble O sea, algo que Un experimento que Un experimento que ya llevamos semanas Diciendo que tenía mucha curiosidad Por verlo Que quiero ver Que a ver qué pasa No sé si estará muy bien Si estará muy mal Pero va a ser algo diferente seguro Vaya si lo ha sido A mí me ha gustado mucho Y luego discutiremos al final Si prefiero este circuito O el normal Para que se siga disputando La Fórmula 1 aquí Se va a seguir disputando En el normal O sea, no hay debate real Pero a mí este trazado corto Me ha gustado mucho Y después quiero hablar De Alfa Tauri Porque han estado fortísimos Todo el fin de semana Fortísimos Y ha estado Por sorpresa Daniel Kibiat Mejor que Pierre Gasly En prácticamente todo el fin de semana Y en esta carrera también Y es algo sorprendente ¿No? Porque Kibiat En esta recta final de temporada Me parece que un poco tarde Pero está queriendo reivindicarse Yo creo que no tiene opciones De quedarse en Alfa Tauri Y de hecho Parece cada vez más cercana La posibilidad de Yuki Sunoda Yo daba por hecho que a Albon le bajarían Y subirían a Checo Pérez y tal Pero la sensación es que Albon O sigue en Red Bull O se va fuera de la Fórmula 1 Y vamos Según ha dicho el propio Christian Horner O sea, esto no lo estoy diciendo yo Y parece que ese asiento de Alfa Tauri Va a ser más para Yuki Sunoda Que para Daniel Kibiat Y es una lástima Aunque tampoco podemos decir Que Daniel Kibiat Haya hecho mucho En general por merecerse este asiento Esta recta final está siendo buenísima Pero quizá Ha llegado un poquito tarde Y me da rabia Porque el ruso quedó séptimo En una carrera En la que no cometió ningún fallo Fue muy rápido No tuvo esos accidentes De mala suerte Que tiene a veces En otro tipo de pruebas Y a mí me gusta Es un piloto que me gusta Y que me gustaría Que siguiera en Fórmula 1 Pero hay tantos pilotos Que merecerían estar en Fórmula 1 Y no lo están Que tampoco me parece El caso de Kibiat El más injusto Pero destacando la carrera de ayer Muy bien Mucho más rápido que Gasly Que está siendo Una de las revelaciones de la temporada Y poniéndole a Alfa Tauri Donde quizá le correspondía ¿No? Porque es que un séptimo puesto Ayer Era una posición hasta mala Viendo los que hay por delante Para Alfa Tauri Porque eran casi El cuarto equipo En muchos momentos De los viernes y los sábados Y Gasly Eso más irreconocible ¿No? Hay un décimo Nunca ha conseguido Detener el ritmo De su compañero Y no puedo ni siquiera puntuar Cosa que es sorprendente Ayer insisto Con un Alfa Tauri Y ya está No se puede aplazar más el tema Hay que hablar de Mercedes De la peor carrera Una de las peores carreras de Mercedes En la era híbrida Y no por falta de ritmo Sino por falta de De consistencia en boxes No sé cómo decirlo ¿Vale? Por errores muy tontos Del equipo alemán Que no estamos acostumbrados a verlos ¿No? La última vez que fallaron tantísimo Fue en Hockenheim 2019 Pero diría que esta vez es más grave Porque en aquella Es verdad que Hamilton Venía de golpear El coche con el muro Y tuvo que entrar ahí un poco Despistado Y pilló al equipo un poco del revés Y fueron 60 segundos Vale Pero es que aquí Es una parada Absurda de Mercedes Una de estas paradas gratis Que se llaman Que al final salen caras Por el hecho de safety car Y tal Es decir Vamos a aprovechar el safety car Para cambiar ruedas Que lleguen bien Tal Por ello Hicieron doble parada Que casi nunca sale bien En la Fórmula 1 Hacer una doble parada La hicieron Se confundieron De neumáticos Le pusieron a Russell Los de botas A botas Le pusieron unos duros Gastados Y al final Acabaron octavo y noveno Octavo botas Noveno Russell Y tú ves esta posición Y dices Wow Al menos botas queda por delante No No, no Hay que ver la carrera Hay que ver la carrera Hay que ver el número de pit stops De cada uno Y hay que ver Lo que hizo George Russell Vale Para empezar en la salida En la salida Russell demostró Que no le apetece ser El botas de botas No le apetecía ser El botas de botas Y en la primera curva Ya estaba primero Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Yo sabía que Russell Iba ir rápido Por supuesto con el Mercedes Russell es muy bueno Llevo un par de años Desde que este chico Subió a Fórmula 1 Diciendo que No tiene nada que envidiar A Leclerc O a Verstappen Que son quizá Los dos mayores talentos jóvenes De los últimos años En la Fórmula 1 Que está en esa liga Y es verdad Que teníamos una duda Siempre con George Russell De a ver Que le pasa Con la constancia en carrera Que en clasificación Es muy bueno Pero en carrera La constancia A veces pues cae posiciones No termina de subir Le falla La gestión de neumáticos Tal Bueno Ahora mismo A mi me da la sensación De que queda claro Que esos problemas Son de Williams No son de George Russell Porque ayer no cometió Ningún fallo Ninguno Menos uno Vale Un fallito Si pudo cometer Que fue el de la parada Que parece ser Parece ser Y viendo la repetición Que entra un poquito pasado Y quizá Es lo que genera el caos Pero antes de hablar de ello Quiero resaltar Que la carrera de Russell Lo mejor que se puede decir De la carrera que hizo George Russell Pasando a botas en pista En la salida Y luego después De estas paradas caóticas De las que ahora hablamos Creo que lo mejor que se puede decir Es que no me imagino A Hamilton Haciendo mucho más Si hubiera pasado Por todo lo que ha pasado George Russell Pero bueno ¿Por qué acabaron Los Mercedes octavos y novenos? Si no viste la carrera Estarás flipando Diciendo por qué ha pasado Esta fantasía Bueno Durante el periodo de Sitticar Provocado por un Williams Mercedes decide hacer Una parada Que más o menos Le salía gratis a sus pilotos Había mucha ventaja Con el resto Y decidieron parar Pero ¿Dónde empieza el error? Para mí en las dobles paradas O sea No tiene sentido Las dobles paradas Nunca salen bien O sea ¿Cuándo ha salido bien Una doble parada Que para un piloto Y justo detrás otro? Casi nunca No entiendo por qué pasa esto Pero bueno Decidieron hacerlo Porque iban tan sobrados Que aunque perdiera Dos segundos el coche de atrás Pues iban a seguir saliendo Por delante Paran Bajo periodo de Sitticar Y Russell Para mí comete un error Que es entrar un poquito pasado ¿No? Error de novato Con el equipo De no tener bien aprendidos Los protocolos De dónde hay que frenar Dónde tal Y se pasa un poquito largo Y quizá eso Descoloca un poco A los mecánicos Y a lo mejor Es parte del origen Del caos en esta parada Pero Descoloca un poco A los mecánicos Y tarda unos 5 segundos Más o menos En hacer la parada Una parada mala Después entra Valtteri Bottas Y hay un caos Con los neumáticos Hay un caos De repente El mecánico Que está poniendo La rueda de Bottas Se queda así como parado Empieza a decir Que no con la mano Y se dan cuenta En Mercedes Que se han equivocado Con las ruedas Y que le han puesto Los blandos Que le correspondían a Bottas A Russell Y que No había neumáticos Ahora para Bottas Y le tuvieron que poner Unos duros Usados De 12 o 13 vueltas Que luego le impidieron Tener ritmo Luego hablaremos de Bottas Porque ni aún así Justifico la carrera de Bottas Pero es importante Dejar claro Que los neumáticos Que llevaba Bottas Eran claramente Peores que con los que salió Russell Así que Vamos a tener eso en cuenta Porque es importante Obviamente esta parada de Bottas Fue Obviamente esta parada de Bottas Fue un absoluto desastre Perdió unos 27 segundos Si no recuerdo mal Y los Mercedes Perdieron el liderato De la prueba Pasaron de ser Primero y segundo A cuarto y quinto En este momento Pero que paso Claro Había que cambiar ruedas Otra vez a Russell Porque estaba corriendo Con las de Bottas Y eso es sancionable Si llega a acabar la carrera Con los neumáticos de Bottas Pues a lo mejor Lo descalifican O lo meten 20 segundos A saber que hubiera pasado Entonces tuvo que volver a parar Y así le pusieron sus ruedas Y Russell ahora si Estaría por detrás de Bottas Pero aún así Luego lo conseguiría adelantar Y aquí es donde entra El descalabro de Valtteri Bottas ¿No? El descalabro deportivo Valtteri Bottas Porque yo no le critico Especialmente perder la posición Con Russell Insisto Ya unos neumáticos muy malos Muy malos Unos neumáticos duros De 10 o 12 vueltas Gastados Pero no deja de tener un Mercedes Entonces Es explicable Es totalmente explicable El perder la posición Con Russell Y no Aquí no voy a hacer daño De es que pierde contra el rookie Su compañero No Es totalmente comprensible Que perdiera la posición Con George Russell Lo que no es comprensible Es el resto de posiciones Que perdió Y el hecho de no poder Recuperar ninguna Lo que no es comprensible Es que Carlos Sainz Con un McLaren Le hiciera el interior Que le hizo en la 7-8 Eso es inexplicable O sea Le adelantó Como cuando Un Williams Te está entorpeciendo Tu vuelta rápida Una cosa De decir Pero que le está pasando A Bottas De hecho Creo que incluso Tuvo que tener algo más Que las ruedas duras Porque no es normal El bajón de rendimiento De Valtteri Bottas Y demostró Que Bottas Es un piloto rápido Es un piloto muy rápido No es un mal piloto Pero solo rinde bien En determinadas circunstancias Si le sacan De su zona de confort Si algo se sale Del plan Como ayer le pasó A Mercedes Que empezó a tener Pues unas circunstancias Hostiles de carrera Ahí Bottas se hunde No aparece Y sin embargo Russell Con dos paradas más Acabó la carrera A 5 segundos De Valtteri Bottas A 5 segundos Porque bueno No lo he contado Pero Russell Es que llegó a ponerse segundo Y cuando estaba A 2-3 segundos De Checo Pérez El equipo le avisó De que tenía un pinchazo lento Y que tenían que volver a pararle Quitándole así Las opciones de victoria Más que merecidas Que tenía George Russell En esta carrera Yo creo que ahí nos hundimos Todos un poco Al ver esto del pinchazo lento Y quiero decir una cosa En este apartado Hay mucha gente Que está diciendo Que esto estaba preparado Por Mercedes Que es un sabotaje De Mercedes Porque no podían dejar ver Como Russell Ganaba una carrera Porque la gente diría Que cualquiera gana con un Mercedes Y que eso ensuciaría La imagen de De Lewis Hamilton La imagen que ayer salió perjudicada No es la de Lewis Hamilton Es la de Bottas Claramente Y si Mercedes no hubiera querido Que Russell ganara la carrera No hubiera subido a Russell Al Mercedes este fin de semana Porque Mercedes sabían perfectamente Que esto podía pasar Saben perfectamente El pilotazo que es George Russell Y si no hubieran querido Que demostrara Que podía ganar Russell Perdón Con este coche Hubieran subido a Bandor Hubieran subido a Bandor Y ya está Nadie les obligó A poner a Russell De hecho El piloto reserva es Bandor Podrían haber puesto a Bandor Y ya está Y no hubiera ganado seguramente Porque lleva dos años Fuera de Fórmula 1 Y quizá Pues un top 5 Sería lo máximo A lo que podría aspirar El piloto El piloto belga Pero decir Que no quería Mercedes Que Russell ganara Cuando demostró En pista Que era prácticamente El ganador moral Es verdad que luego Lo fue Checo Pérez Que también se lo merecía muchísimo Y que igual Sin este pinchazo lento Habría que haber visto El duelo final Entre Russell y Pérez Y hubiera sido precioso Porque Russell Le iba recortando Pero no sé si tanto Como para tener Varios intentos de adelantamiento Sobre el piloto mexicano Hubiera sido un final Tremendo Pero antes de decir Que hay conspiraciones Y de que esta victoria Se la roba a Mercedes A Russell Os recomiendo una cosa Una técnica Vale que uso yo a veces Una técnica Es bastante revolucionaria Os la explico Que se llama pensar Vale pensar Te paras un momento Antes de decir una tontería Te paras y dices Un momento Voy a pensar ¿Qué beneficios obtiene Mercedes Boycoteándose a si misma Y a Russell? ¿Qué beneficio? O sea ¿Qué beneficio? ¿Qué sacó en positivo Mercedes ayer? Con esta novena posición De Russell Y con esta octava De botas ¿Cuál es el beneficio Que saca? ¿Acaso no demostró Russell Que tenía ritmo Para ganar la carrera? ¿Acaso no demostró Russell Que hizo lo que hubiera hecho Hamilton en su lugar? Muchos dicen No, pero Hamilton No hubiera parado Cuando le avisan Del pinchazo lento Bueno Hamilton tiene el caché Para poder hacer eso Hamilton tiene el caché Para decirle a su equipo Pues mira A pesar de este pinchazo lento Creo que lo puedo gestionar Russell no Russell estaba ante su oportunidad De demostrarle a Mercedes Que es un piloto De garantías para ellos Y si Mercedes le dice Para Que tenemos que cambiar la rueda Tiene que parar Y cambiar las ruedas Porque si Hamilton Se queda en pista Pincha y abandona Pues no pasa nada Porque tiene caché Y tiene palmarés de sobra Para justificar sus decisiones Ante el equipo ¿No? Y aunque falle una vez Pues no va a pasar nada Pero si Russell En la carrera Que Mercedes le da la oportunidad De competir Con el mejor coche De la historia De la Fórmula 1 Le lleva a la contraria Al equipo Y abandona Por un pinchazo Russell no se vuelve A subir al Mercedes Ya no este año Sino en 2022 Entonces No tiene esas garantías Russell no tenía esas garantías De decir al equipo Pues yo me quedo en pista igual No podía hacerlo Porque si lo hacía Y fallaba Era jugársela por completo Era jugarse su carrera deportiva En el equipo Mercedes Y tiene 23 años Y tiene 23 años Si no me equivoco Russell Es súper joven Tendrá más oportunidades De ganar carreras Hizo lo que tenía que hacer E insisto Podéis pensar en las conspiraciones Que creáis Y decir que esto lo han hecho Para defender la imagen de Hamilton Pero la imagen que ya sale perjudicada No es la de Hamilton Sabemos de sobra Que cualquier piloto Muy bueno Puede ganar en el coche de Hamilton Pero no si Hamilton Está en el otro coche Es la historia de siempre No es que el Mercedes Sea abusivo No es que el Mercedes Sea un coche Muchísimo mejor que el resto Que lo es Es que la suma de Hamilton Y Mercedes Es imbatible Y si Russell Hubiera competido Contra el Mercedes De Hamilton ayer Y no contra el Mercedes De Bottas La película habría sido Bastante distinta La imagen del piloto de Mercedes Que sale perjudicar ayer Es la de Valtteri Bottas Que demostró No ser un piloto de garantías Sin embargo Russell sí En un circuito Que no se conocía Que no había simulado Como el resto de pilotos Con un coche que le quedaba Pequeño literalmente O sea Tuvo que ponerse Unas zapatillas Una talla menos Porque no entraba en el coche No entraba en el coche Y o está Russell bien Y aún así Consiguió Casi quedar por ante de Bottas Con dos paradas más Con dos paradas más Se quedó a cinco segundos de Bottas Russell ayer demostró Que no ganó la carrera Pero que sí Fue el ganador moral de ella Y desde luego El duelo con Bottas Aunque el octavo Fuera el finlandés Y el noveno fuera Russell Claramente lo ganó Claramente lo ganó Ya en la pole Se quedó a 26 milésimas Que es verdad que en este circuito No es una distancia Tan pequeña como en otros Porque es un circuito Muy 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 cortito Pero con lo que hizo en la salida Con lo que hizo Cada vez que tuvo un problema Es que es la diferencia Con Valtteri Bottas Que Russell cada vez que tuvo un problema Supo sobreponerse a él Y ser más rápido Y más rápido Y más rápido Luego también tuvo problemas De falta de potencia En determinados momentos Decía que no me va el coche Que me falta potencia No power Fue increíble La de obstáculos Que tuvo que esquivar Russell Para conseguir sus primeros puntos En la Fórmula 1 Que le habrán sabido a poquísimo Para mí Lo convierten En el ganador moral De la carrera Y en el ganador Claro Del duelo con Valtteri Bottas Independientemente De que el finlandés Fuera octavo Y él fuera noveno Y siguiendo con los compañeros De equipo decepcionantes Hablamos ahora de Alexander Albon Que con el Red Bull Y con los dos Mercedes Autoboycoteándose Quedó sexto Quedó sexto Era el mejor coche Que quedaba en la barrilla Y quedó en sexta posición Lo peor es que ni nos sorprende Lo peor es que ni sorprende Ver a Alex Albon Detrás de dos Renault Detrás de dos Racing Point Y detrás de un McLaren Es que ni sorprende Es que ni sorprende O sea Era una carrera En la que tenía que ganar Alex Albon En la que tenía que ganar Y sin embargo Ni siquiera consiguió el podio Insisto Lo más grave Es que ni nos sorprende Pero bueno Veremos que hace Christian Horner Veremos que hace Helmut Marco Lo peor Es que parece que aún así Le van a renovar Últimamente llegan fuentes De periodistas británicos Muy 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 metidos En el core De la Fórmula 1 Que están dejando caer Que parece que Alex Albon Tiene más papeletas Que Checo Pérez De ser el piloto de Red Bull El año que viene Lo que me parecería Unas decisiones más injustas De los últimos años En la Fórmula 1 Pero bueno Ahora hablamos de ello Por lo demás Quinto Riquiardo Que nunca terminó de poder Con Carlos Sainz Se equivocaron con la estrategia Era claramente La estrategia ganadora Era ir a una parada Como hicieron Stroll, Ocon Y casi Checo Pérez Que paró en la primera vuelta Pero claro Esto es fácil decirlo ahora Después de la carrera En ese momento Pues en McLean Estaban convencidísimos De que la estrategia buena Era dos paradas Igual que Igual que Renault Y Riquiardo Igual que Albon Y Red Bull También pensaron que era La estrategia correcta Pero sin embargo Ocon y Stroll Consiguieron Ocon El primer podio De su carrera deportiva Y Stroll Pues un podio En una carrera loca Que es lo que le toca ¿No? Acervallan 2017 Podio Monza 2020 Podio Esta carrera Sankier 2020 Podio O sea Todas las carreras locas De repente Está Stroll en el podio Y consiguieron Gracias a ir a la estrategia De una parada Y alargar su primera parada Esos podios Que vaya En el caso de Stroll Pues es el tercero De su carrera Pero en el caso de Ocon Después de la temporada Que estaba haciendo A mi me alegra mucho Me alegra mucho Porque no estaba siendo su año Y no tanto por falta de rendimiento Sino por falta de suerte En muchos casos Y se merecía Este segundo puesto Para que Se vuelva a motivar Vuelva a tener Ilusión Digamos No creo que la haya perdido Pero que vuelva A sentirse bien Llevaba todo el año Perdiendo con Daniel Ricciardo Porque Daniel Ricciardo Es buenísimo Los dos podios de Renault De este año Hasta este momento Eran de Daniel Ricciardo Y le viene muy bien Este impulso A Esteban Ocon Para demostrar Que Esteban Ocon El Esteban Ocon Que estaba corriendo En Racing Point Hace un par de años Es que prometía muchísimo Y este año Nos estaba dejando dudas A mi por lo menos Me estaba dejando un poco frío Y esta carrera Culmina una buena temporada De Esteban Ocon Que no parece tan buena Al lado de Ricciardo Pero es una buena temporada De Esteban Ocon Y en cuarto lugar Acabó Carlos Sainz Con el McLaren En una carrera En la que si hubieran ido Una parada Quizá la película Hubiera sido diferente Pero sobre todo Da la sensación De que es Valtteri Bottas El que le quita el podio A Carlos Sainz Porque es el que le frena De ir a por el Ancestrol Bottas era incapaz De acercarse al Ancestrol Para poder adelantarlo Y al final Carlos Sainz Que obviamente En un McLaren Nunca entra en tus planes Perdón Pelear con un Mercedes Porque normalmente Es perder el tiempo Tuvo que adelantar a Bottas Con una maniobra Espectacular En la 7-8 Pero espectacular Lo que decía antes Se quitó a Bottas de encima Como cuando te quitas Un Williams Que de repente Acabas de salir de una parada El Williams va con neumáticos Más gastados Y te lo tienes que quitar Así se quitó al Mercedes De Valtteri Bottas Que si Neumáticos duro gastados Pero es un Mercedes Al fin y al cabo Se lo quitó De una manera espectacular Y ahí vino La debacle de Bottas Y le empezaron a adelantar Hasta que se quedó Octavo El piloto El piloto finlander La carrera de Sainz Fue espectacular Fue espectacular Salió octavo Acabo cuarto Y de no ser Por haber tardado Ese par de vueltas En atreverse Quizá Atacar a Valtteri Bottas Porque Insisto No es lo normal Atacar a un Mercedes Normalmente si te pones A atacar a un Mercedes Pierdes tiempo O sea Lo lógico era Quedarse detrás de Bottas Esperar que Bottas Adelantara a Stroll Y luego tú adelantara a Stroll Aprovechando esa maniobra Carlos Sainz Lo estaba planificando bien Pero claro Bottas No le daba el coche Y ya de repente Un momento dijo ¿Qué le pasa A este Mercedes? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no adelanta? Y ya tuvo que adelantar él E ir a por la Stroll Pero fue un poquito tarde Le faltaron un par de vueltas Para poder dar caza Al piloto canadiense Y haber conseguido ese podio Pero Ahí se quedó En cuarta posición Y hasta aquí Los apuntes De este gran premio de Shakir Creo que no me olvido nada ¿Verdad? No, no me olvido nada ¿A que no? No me olvido nada ¿Me estoy olvidando algo? ¿Me estoy olvidando algo? No me estoy olvidando nada Yo creo que hemos hablado de todo ¿No? O sea No me estoy olvidando nada ¿Igual me estoy olvidando algo? No sé si me estoy olvidando algo ¿Me estoy olvidando algo? ¿Vosotros creéis? Yo creo que no ¿Algo? Quizá Se me ha pasado Es que igual se me ha pasado un detalle Es que no lo sé Que no Que es broma La redención De Checo Pérez Que alegría me lleve Con la victoria de Checo Pérez Mira que me dolió Todo lo que le pasó a Russell Porque sabéis que es un piloto Que me encanta Y creo que en el fondo Mereció la victoria Pero cuando ves Que el ganador Es Checo Pérez Tras casi 200 carreras Consigue su primera victoria En Fórmula 1 El piloto mexicano 50 años Desde la última victoria De un piloto mexicano Pedro Rodríguez En 1970 Fue increíble Enhorabuena A todos los mexicanos Que me seguís Que sois muchísimos A todos los latinoamericanos Pero también os digo No hace falta ser mexicano O latinoamericano Para alegrarse Por esta victoria En el año En el año En que la Fórmula 1 En que su equipo Le da la espalda A Checo Pérez Consigue ganar Su primera carrera Y con una actuación brillante Con ese accidente En la primera vuelta Que le deja Último Último Vale que con safety car Y eso te facilita Un poquito remontar Pero último Al fin y al cabo Consigue acabar ganando La carrera Pues haciendo un Checo Pérez Alargando muchísimo Los stings Y cuidando a los neumáticos Como nadie Con un poquito de suerte Con esa suerte Que le faltó En la carrera anterior En Bahrein Que le hizo abandonar Yendo tercero Esa suerte Le volvió De cara Y le dio la victoria Con ese pinchazo lento De George Russell Que insisto Lo que decía antes Creo que si Russell No hubiera tenido Este pinchazo lento Hubiera alcanzado A Checo Pérez Pero habría que ver Cuántas vueltas Tenía para adelantarlo Y si lo conseguía Hubiera sido precioso De ver Pero no hacía falta No hacía falta La épica En esta victoria De Checo Pérez Se la merecía Se la merecía Era el piloto Con más carreras En Fórmula 1 Sin haber conseguido Una victoria Y es la gran redención La gran redención De Checo Pérez A dos carreras De a priori Despedirse de la Fórmula 1 Porque ese contacto De Repul Sigue sin llegar Y a mí Me da muy mala espina Me da muy mala espina Argumentos deportivos No faltan Para defender Que Checo Pérez Debe seguir en Fórmula El año que viene Pero no sé Porque me temo Que los intereses De Repul Están más del lado De Alexander Galvón No lo entiendo No lo entiendo No le puedo buscar Explicación Pero desde luego Checo Pérez Ayer volvió a dejar claro De la forma más rotunda posible Que se merece Este el año que viene En Fórmula 1 Y que es muy injusto Lo que le va a pasar Pero aún así Da igual lo que pase Ahora mismo con Checo Pérez El año que viene Esta victoria No se la quita a nadie Fue súper emotivo Luego hablando con su hijo Por teléfono Precioso de ver Y yo me alegre muchísimo Insisto No hace falta ser latinoamericano Mexicano Vosotros estaréis más contentos Los mexicanos Seguro por esto Y yo que me alegro Pero fue tan bonito De ver la victoria De Checo Pérez Tan inesperado Tan mágico Que por cierto Muchos me recordasteis El vídeo de hace un par de semanas Que dije ¿Quién será el próximo ganador De su primer GP? Y es verdad que No me esperaba Que Checo Pérez ganara Con Racing Point Porque era muy difícil Adivinar Que un Racing Point Ganara una carrera Este año Pero es un poco Como lo que pasó La magia que sentimos Todos con Gasly En Monza Ganando su primera carrera Después de todo Lo que había pasado Pierre Gasly La otra gran redención De la parrilla Que quedaba por Por completar Era la de Checo Pérez Y vaya Que manera De conseguir la victoria En general Racing Point Hice un doblete Racing Point Bueno Primero y tercero Pero dos pilotos De Racing Point En el podio No lo habían conseguido En su historia La última victoria De la escudería Y no eran ellos Vale Aunque bueno Depende de hasta cuando Quieras tirar del cable Fue de Jordan En 2003 Con Fisiquela Es la primera victoria De la historia De Fox India Racing Point Podríamos decir Con Checo Pérez La primera vez que coinciden Dos pilotos en el podio El primer podio de Ocon Otro día histórico Para Francia En el motorsport Después del fin De semana pasado Con el accidente De Romain Grosjean Y sobrevivir Que ya fue un hito Para el motorsport Francés y mundial Ahora este podio de Ocon Pues bueno Dos buenas semanas Para el automovilismo francés Y con la victoria De Gasly Este año No ha sido un mal año Para Francia En el motorsport Y este segundo puesto De Ocon Del que también me alegro mucho Lo que decía Pero lo del primer puesto De Checo Pérez Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Hubiera querido en el fondo Me hacía ilusión Que ganara Russell Porque era su primera carrera Con el Mercedes Viene de sufrir dos años En Williams Era su momento De demostrar Que es piloto Más que válido Para Mercedes Ya no 2022 Sino 2021 Lo que pasa es que No va a suceder Porque Bottas Tiene contrato para 2021 Y no creo que a Mercedes Le convenga alterar El orden Tan claro Y tan jerárquico Que tienen ahora mismo Con Bottas De segundo piloto Y Hamilton De primero Pero la realidad Es que George Russell Tiene muchos años Por delante Para poder ganar carreras Incluso con Mercedes Cuando le dejen subir Y Checo Pérez Se le estaba acabando El tiempo De hecho A día de hoy Le queda solo una carrera Más en Fórmula 1 Y ganar en tu penúltima carrera Que espero que no lo sea Es súper bonito Y yo me Y yo incluso me emocioné Un poquito Viendo a Checo Pérez Ganar Porque es que se lo merece Que son muchos años En Fórmula 1 Muchos años haciéndolo muy bien Muchos podios Siempre con coches De media tabla Incluso el McLaren Que tuvo La oportunidad que tuvo De manejar un McLaren Fue Iba a decir Uno de los peores McLaren De la historia No Porque luego vinieron McLaren peores Pero Un McLaren muy flojo Respecto a los años anteriores En ese año 2013 Nunca ha tenido un coche Para ganar Checo Pérez En 190 carreras Nunca ha tenido Un coche para ganar Y sin embargo Ayer Consiguió ganar Una carrera Es verdad que Igual este es el mejor coche Que ha tenido En su carrera deportiva Y que Racing Point Aún así ha conseguido Pocos podios este año Para el coche que tiene Pero ganar una carrera Es que no se lo esperaba nadie Ni el mismo Ni nadie Y eso es muy bonito de ver Ver podios Diferentes Ver podios fuera del habitual Ni un Mercedes Ni un Repul Ni un Ferrari en el podio Aunque este año Ferrari No es nada habitual Desde luego Ver dos Racing Point Y un Renault La foto del podio Es histórica Esas dos manchas rosas Y el coche amarillo Una cosa que no habíamos visto En la historia De esta competición Así que nada Disfrutad muchísimo De la carrera No soy de dar notas A las carreras Pero diría que es La más cercana al 10 Que he vivido En mucho tiempo Y solo espero Que ojalá Esta victoria De Checo Pérez Haya servido Para que en Red Bull Firmen ya el contrato Y no tengan que esperar A ver que hace Albon Porque Si la estrategia De Checo Pérez Como dejaban caer Desde la presa británica La estrategia de Red Bull Con Checo Pérez Era usarlo de cebo Para que Alex Albon Mejorara su rendimiento Y tal Pero realmente Solo pensar en Alex Albon Pues bueno El rendimiento de Alex Albon En estas últimas carreras Respecto a Checo Pérez Es infinitamente inferior Al del piloto mexicano Y no tendría sentido Deportivamente Deportivamente No tiene sentido Que Checo Pérez No esté en Fórmula El año que viene Pero Por desgracia En la Fórmula 1 Hay un factor político Que también es Es muy influyente Factor político Y que Alex Albon Puede adaptarse mejor A ese papel de segundo piloto En Red Bull De lo que le haría Seguramente el piloto mexicano Así que en fin La Fórmula 1 No siempre ha sido justa ¿Vale? Pero al menos es divertida Y hay que quedarse con ello Y con la victoria De Checo Pérez ayer Y con todo lo que Lo que sucedió En este gran premio De Shakir Que insisto No se nos va a olvidar fácilmente Sobre todo a los mexicanos No se os va a olvidar Esta victoria De Checo Pérez Pero a cualquier aficionado Al motorsport No se le va a olvidar Esta carrera En mucho, mucho tiempo Me gusta mucho Shakir Me ha gustado mucho Este circuito De vueltas tan rápidas Por debajo del minuto Se me hacía raro Leer 55-6 57-8 Son tiempos que se me va De las manos Necesito un uno delante Pero aún así Fue bastante divertido Y la verdad Me gustaría que no desapareciera Del todo este trazado Entiendo que el normal Es el de Bahrain Y que es para el que Los equipos se preparan Durante todo el año Pero si se pudieran alternar De alguna manera Un año de trazado largo Un año de trazado corto A mí no me importaría En absoluto Creo que este experimento De circuito ultra rápido Ha salido bastante bien Ha salido divertido Y me gustaría Que no fuera La última vez Que lo hubiéramos aplicado En Fórmula 1 Y ahora sí que hasta aquí Mis apuntes Quizá los más largos De la temporada No lo sé cuánto tiempo Llevo hablando Pero hasta aquí Los apuntes De gran premio de Shakir Os dejo la caja de comentarios Para que penséis Para que me digáis Lo que pensáis Si os esperabais Esta victoria No me vais a mentir O sea Ninguno me puede decir Que esperaba esta victoria Porque es prácticamente Imposible De predecir Pero no sé ¿Qué pensáis De la carrera de todo? ¿No? De Russell La actuación que tuvo De Botas De Pérez De Stroll Que ahí está Tercero Es que es increíble Todas las carreras locas Está Stroll Tercero No sé No sé Tantas cosas que hablar De esta carrera Y solo nos queda una Esta temporada Esta temporada No va a pasar a la historia Por la emoción Del campeonato Pero Tiene unas carreras Que van a pasar a la historia Seguro Unas carreras Que las sacas Del contexto del campeonato En el que tantísimo Ha dominado Lewis Hamilton Que Que por separado Son carreras Históricas Dignas de la mejor etapa De la Fórmula 1 Que me queráis poner Así que Volvemos a lo de antes ¿No? Mercedes ha matado la competición La ha matado Es verdad La ha roto La rompió en 2014 Pero Lo que es el espectáculo Se abre Y se abre Se abre paso Cada poquito tiempo Y eso No nos lo quita nadie Nada más Os recuerdo que tengo Un montón de redes sociales Para que me sigáis Que tengo Twitch Donde hago muchos directos charlando De hecho la posquali No hubo este fin de semana Porque se me hizo un poco tarde Y al final Pues lo hicimos en una charleta De Twitch Así que os recomiendo Seguirme para cuando No me da tiempo A subir un vídeo Pues a lo mejor Lo hago en directo Y nos vemos En otros vídeos ¿Vale? En otros vídeos Esta semana Va a haber más vídeos Y por desgracia Solo nos queda una carrera Pero no os preocupéis Porque cuando acabe Abu Dhabi Va a seguir habiendo contenido ¿Vale? Llevo un tiempo ya Preparándome ideas Para que esos dos o tres meses Sin carreras No estéis sin contenido Y nada Que gracias a todos Por seguirme Y ya está Y a ver Cuando viene la siguiente Victoria Chico Pérez ¿No? Porque imagino que ya no Parará de ganar Sería lo lógico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.